No Y nuevamente la invitación para que aprovechen la distancia de nuestros amigos de las clínicas Y nuestros amigos de Patron Tax Y nuestros amigos del Consolado Mexicano Hay que ponernos a trabajar para que no sientan que echaron de mal de la vuelta Para todos hay, no se nos abondonen No se vayan a golpear, para todos tenemos Oigan más, ya casi estamos listos con el acordeón y bajos esto Ah, cómo se vende esto Para todos los que van llegando, todavía hay chocolatito, café, chapurrado, galletitas, horneadas Queremos agradecer también a la sociedad católica Que nos trajeran amablemente todos esos aperitivos Muchísimas gracias Adiós 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 ¡No te voy a dejar tu programas para ver tus guiores! ¡No te voy a dejar tu programas! ¡No te voy a dejar tu programas! ¡Gracias! 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 ¡No lo hicieron, bro!